Mate, no puedo hacer esto. Ay, por favor, te va a encantar. Voltear tractores es divertido. Este es ridículo. Escucha, cuando diga ya, entonces ya. Pero que Frank no te alcance ya. ¿Qué? ¿Quién es Frank? Mate. ¡A tu madre! Esto hay que hacer. Te paras frente a ellos y suenas el claxon. Y ellos hacen el resto. ¡Mírame! ¡Ay, en serio! Los tractores son tan torpes. Ya te digo, amigo. No hay nada mejor que esto. Sí, es la vida perfecta, Mate. Yo no sé quién seas, pero esto es divertido. Ah, tu turno, compadre. Mate, claro que no. Ni siquiera tengo claxon. ¿Bebito? No soy un bebito. Bien, espera, espera. Sí, ya. Ya voy a hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.